Sandwiches. ¡Wow, Ricardo! Sandwich. ¡Qué creativo te estás poniendo! Aunque cueste trabajo creerlo en un programa de comedia, el sándwich se inventó en la ciudad de Sandwich, un pequeño poblado al sur de Inglaterra. Este se creó a principios del siglo XVIII, cuando John Montague IV, conde de Sandwich, les juro que no es una broma. Se encontraba jugando cartas y solicitó carne entre dos panes para no ensuciarse las manos y así poder continuar con el juego. Con el paso del tiempo, esta sencilla creación inglesa se ha deformado de todas las maneras posibles, desde las más deliciosas y gourmet, hasta las más ridículas, pasando por las más asquerosas. El mundo diario consume millones de sándwiches con distintos estilos peculiares, entre ellos la porquería que te manda tu mamá de gancho, nerd con lonchera. ¡Num, no me está la ganza! Mi panza me tiene confianza, trae a la esposa del chef que quiero besarla, tenedor, cuchillo, cuchara, ¿listo, amigo? Esto es... ¡Nam, Niam Extravaganza! ¡Yeah! Bienvenidos a esta emisión de Niam, Niam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre los sándwiches, pero al día de hoy me encuentro con dos invitados que seguramente disfrutarán mucho de hacer sándwiches porque son muy familiares, muy cotorros, muy cálidos ellos. Reciben, por favor, con un fuerte aplauso youtubers, cantantes, influencers. ¡Un fuerte aplauso para Nath y Pablo Castro! ¡Están aquí los hermanos! ¡Cuántos vengan la familia! Como de superhéroes, ¿no? Los sándwiches son algo muy familiar y ustedes son muy familiares. Y es como... Gracias a mí. ¡Está bien con mi hermano Pablo! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no Pablo! Entonces los vi y dije... Ambos tienen ojos verdes, son como la familia perfecta que salga haciendo un sándwich como... Y dije... ¡Es la gente perfecta para hacer un sándwich! ¡Somos de comercial! ¿Qué me decían? ¿Cómo se dice? ¿Sán? ¡Sándwich! 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 El error está en decir... ¡Sándwich! Pero hay mucha gente que dice sándwich. Pero es que si lo lees, dice sándwich. Bueno, el motivo por el cual nos encontramos afuera del Colegio Superior de Gastronomía es porque está cerca de un súper que yo ubico donde venden cierta charcutería, dos, tres, expresón, un poco caro, además, ya saben, en la p***, preteneces a Condesa que siempre nos critican por grabar aquí. Ey, por aquí trabajamos, por aquí vivimos, no podemos estarnos moviendo todo el tiempo, dennos chance, por favor. Vamos a ir a comprar ahí unos panecitos, unos camones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué opinan? ¿Queso pirámide o no queso pirámide? No sé, se ve como muy suave, güey. Se ve como queso de cabra. Pues ya salimos de la botella culinaria donde se sintió un ambiente hipster y hostil, ¿no? Eso es bueno que... Y lento. Y muy lento. Ahora vamos a una charcutería de tradición, de las p***gonas, y de ahí luego, pues vamos a ver. ¿Qué hacen? Que todo era un plan para robarme este, así de... Ya pasamos a la charcutería y saben que soy un huevón que odia ir al súper. Voy al súper de los huevones que es súper amar. No estoy juzgando a nadie, solo digo que es muy pequeño y encuentras todo más rápido. Vamos a escoger variedad de panes. Ya llegamos al hogar. Ahora estamos tomando café. Pablo no quiso tomar la fe. Pablo no toma café, pero no tomate ni chocolate caliente. Bien, pues el sándwich original, como lo solicitó el conde de sándwich, lo cual es totalmente real, aunque no lo parezca, son dos panes juntos. Yo sé que parece muy básico, pero así es originalmente en Europa. No había mayonesa, no había mostaza, un poquito de óleo o mantequilla. Todo es balance de sabores. Lo que no entiende la gente es como, me va a hacer un sándwich, le voy a poner muchas cosas. No. Mira nomás, Manu. Entonces, pues el original lo tomamos así. ¿Te acuerdas? Esa. Mmm. ¿Qué es? Mmm. Es un buen sándwich. Se ve gatillado, pero está buenísimo. No, no. Es muy bueno. Mmm. Es un buen sándwich. Tiene buen balance de sabores. Tiene buen balance de sabores. Casi al balance de sabores. Mira, entra este. Prueba mi sabor. Suena rarísimoso. Prueba el sabor de mi sándwich. Prueba mi sabor. ¿A qué edad te conocí yo? Tú estabas así cuando yo te conocí, Pablo. ¿A qué edad tenías? ¿Como 15? Yo tenía 15, sí. Eran muy bebés. Yo me acuerdo el día que conocí a Nat Campos, estábamos en el estacionamiento de Perisur. Luego me iba a subir al coche con mi mamá y en eso vi como Nat Campos se me quedaba viendo así. Porque ambos hacíamos vines. Y dije, ya hace vines. Entonces, aquí te dije, ¿tú haces vines? ¿Tú viste como? ¿Sándwich original bastante de sabores? Aquí hay, voy a decir este sándwich. ¿Te cae rico, no? Es que te cae de bueno. ¿Están servietillas? No, madre. No es de hacer algo en Netflix. ¿Eh? Un show o algo así, ¿no? Tal vez le gusta a la gente, tal vez no. Tal vez no. Se nos está olvidando que aquí tenemos un vinito. Un vinito para el sándwich sabor a uva. También podemos brincar hacia los otros sándwiches. Ya probamos el... Yo quiero darle más al mío. ¿Tú quieres darle más al mío? Ay, no, yo sí quiero ahorrar espacio para los otros. Mira, ahorremos otro del mundo gourmet con este pan de ajo que se opuso nato. Oigan, tres personas blancas intentan abrir un vinotinto. Señores, esto es Abriendo un vinotinto con Pablo Campos. ¡Fuerte aplauso! ¡Yes! Ya, ya, ya. No, estás perdido, Pablo. ¿Lo lograste? Ah, ¿ahí está? ¡No! Tercer persona. Claro, así es, así es cierto. Así es cierto. Gracias. Espérame, porque se nota que eres el ruco aquí, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué bien serio es el vino, Pablo! ¡Eres un conozco! ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde está el corcho? Eh, lo tiré ahí al... ¡Tiré a la basura, así! Soy... Perdón, soy... Mira, ¿para qué te miento? Yo cheleo, yo no vino y tú, como no estás tomando, voy en tradicional. Es que es muy bebé, Pablo. ¡Salón! ¡Cheers! Amigo, gracias por tenernos aquí. ¡Qué maravilla! Ojalá no hubiera cámara si esto fuera pura amistad. ¡Vamos, sándwich gourmet! Segundo sándwich gourmet. ¿Desde cuándo empezaste a producir? ¿Cuándo dijiste yo voy a producir mis videos y yo quiero cantar y yo quiero hacer este esmadre y quiero... A los 18, 19. Y de ahí no has parado. Siento que el fenómeno Vine nos dio una fama como muy express, ¿no? Como muy... Muy instantánea, sí. Lo que pasó en Vine fue como también empezamos como el año que se abrió Vine, empezamos y dos, tres meses después hubo como eventos que dijimos como fue cuando hicimos Navi Vine que Mario quedó como atrapado entre la gente y fue como ¡Wow! ¿Qué está pasando? Mira nomás esta maravilla. Bueno, el caso es que yo siempre quise compartir mi música en redes sociales. Siempre quería hacer covers con mis hermanos en YouTube y demás. Apareció Vine. Realmente fue como hibernar a YouTube. Bueno, como una idea que ya teníamos, ¿no? ¿Cómo hibernar? No, no sé si hibernar. ¿No sé si es cierto? ¿Es mi gran? ¡Es mi gran! Y yo. Fue como hibernar. Fue como hibernar. Fue como hibernar en YouTube. Fue como hibernar en YouTube. ¿Qué tal que duece? Sabroso, pero el queso muy fuerte. Pueblo, pruébalo, pruébalo. A ver. ¡Mmm! Súper forzado. Sí, súper forzado. Ahora estamos en el sándwich convencional, el moderno, con horrible pan blanco. Y, bueno, no es horrible, pero es en comparación, básico pan blanco, comercial. No estoy, este, demeritando a ninguna marca, al contrario. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo se arman ustedes esos sándwiches? Pues mira, yo lo voy a hacer muy a la mamá Kinder 2, que vendría haciendo mayonesa, jamón, mayonesa. ¿Queso? Y ya, ni siquiera jitomate. ¿Y ustedes se peleaban? Entre ellos bastante. Sí. Pablo y yo nos agarramos a golpes duro. ¿Cómo fue una, una, una pelea épica de nosotros? Sí. De hecho, tomó lugar en una cocina. ¿Nos pueden dar una representación? ¿Para mía, mía? Por favor, los dejo solos. Yo sé que ambos tienen dotes de actuación. ¿Y si cada fecha cuando nos peleamos es como así? Resistados. ¡Ah, la fecha! ¿Cómo así? ¿Cómo que a la fecha? Yo no... Este moretón me lo hizo Pablo así como dos días. Yo también tengo uno por aquí delante. ¿Estamos agarrando el pelo? Sí, normalmente como que así. El caso es que ¿le gana? Normalmente yo le ganaba a Pablo porque siempre fue mucho más alta. Sí, yo era como así. Entonces es que me agarro. Lo agarro de aquí, lo estrello contra el refri, así. Y había un imán de Danonino. ¿Te acuerdas de los que eran de letras de Danonino? Ajá. Estaba pegado, y eran como infladitos y me descalabré con eso. Muy fuerte estuvo. Pero aparte Pablo tenía como el pelito como así delante. Fue muy fácil como que agarrar y hacer como fuego. De hecho hasta eso en nuestras peleas era como cuando alguien escupiera, como no, ya no se vale. Sí, ya, ya. Mordidas, patadas y escupitazos. No se podía. Sí, que cuando llegábamos a eso era como no. No se vale, agarra cuchillo. Sí, el padre. Pablo, ahí hemos quedado que no se vale escupir, carnal. ¿Qué hayamos dicho? Que no se vale escupir. Ve. Ya te robaba. ¿Sabes qué? Me arrepentí. Ya me mordiste acá, ¿eh? Acá, mamá. Pablo me escupió. Ya quedó mi sándwich. Ahora déjame decirte que Pablo y yo después de todos esos episodios tan agresivos que tuvimos nos hicimos amigos a muy temprana edad. Pero cuando Pablo tenía 13 fue cuando empezamos a salir juntos y ya teníamos el mismo grupo de amigos y desde ahí fuimos muy amigos. Perdón, ¿quieren que sus sándwiches sigan ahí? Yo lo dejaría dorado en mí otro poco, sí. Ok, yo... Está agarrando crunchy. Es que le quiero agregar, mira, esto justo ahora. Exacto, el jitomate va después porque si no se calienta tú y yo se lo dejamos, Pablo. Y él también el aguacate. Y el aguacate. Le saco el aguacate y vas a ver a madre este sándwich. Ají, tomate caliente, deshidratado. ¿Qué haces allá abajo? Vuelve. Pablo, no podemos hacer más. Hay más pan, hay más... Hay más jamón, la c***. Estamos haciendo ya el sándwich oficial de primaria, ¿no? Ya, ya, ya. Te mandaba tu mamá el sándwich y ya medio recuerdo y decía voy a nutrir mi sándwich con un crunch. Es lo menos gourmet, ¿no? El sándwich es lo menos gourmet. Es el otro sándwich que nunca te vas a ver tan bueno como cuando te lo haces. ¿No te pasó algo eso o cuando te lo haces con mamá? Ah, sí. En la escuela estabas así, no, olvide mi sándwich. Un compañero acercaba a una m***a así, con pompa de pan, además. ¿Quién es el mío? ¿Esto por qué lo sigue vendiendo? ¿Tiene huevo y frijol? ¿Quién es el mío? Que te prepara. Tiene buen crunch el mío, ¿eh? Y muestra el queso. Mira, ya abrí el queso triangular. Tal vez el queso triangular mejor no te sándwiches. ¿Qué es eso? Amigo, no lo vayas a probar. Tengo que probarlo, soy el conductor. No, no. ¡Miren que lo ríe! ¡Mira bien! Es un buen queso, solo que está muy fuerte. Ay, cabrón, al final. Al final está muy fuerte. Les voy a mostrar el mejor sándwich y el más fácil de hacer. ¡Pum! Nutella. Creo que Nutella ni paga patrocinios en el mundo, ¿no? Sí, pero... No necesita. No necesita, solo la gente como... ¡Mmm! ¡Nutella, sí! ¡Mmm! 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 ¡Musico, productor! ¿Cuál ha hecho? ¡Ah, ya! ¿Qué ha hecho? De composición, que conozcas. ¡Si no es ahora! ¡Mmm! 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 ¿Qué otra? Besos de ceniza. ¿Qué? ¿Tu papá hizo besos de ceniza? Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente. ¡Mmm! Tantita pena de Alejandro Fernández. Así, sin tantita pena. ¿Qué es ese de tu papá? Mira nomás. Uy, sí lo fue. ¿Escucha? ¡Uy! ¡Uy! ¿Porque si no es? ¿Cómo empieza por qué dice eso? En tus ojos fueron esa noche, un destello de amor. ¡Yeehú! Hablas de decirme algo, y eso no sucedió. Yeah, yeah. ¡No sucedió! ¿Vientas fueron esas horas, esperando tu voz? ¡Ya verás! ¡Yo lo sé! ¡Ya verás! ¿Te gustó el mío? ¡Tájame el doctor! Vamos a intentar un sándwich más. ¡Yes! ¡Qué fáciles son estos! El sándwich comercial es muy sencillo. Mira, hasta lo estoy juntando con la cuchara, con la cuchara de Nutella. No se está importando nada. Vamos a compartir este, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mmm! 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 No sé quién se lo lleva, si Nutella o la cabeza. A mí la cajeta es mejor. ¡Mmm! 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 Te levanta, te levanta. ¡Ay! Me gusta mucho su vida. Son felices, son joviales. ¿Cuál es su actitud de vida? ¿Cuál es su filosofía? Siempre positivo. Siempre se adelante. ¿Su filosofía de vida? La siento muy así, aunque no lo digan, la viven. No, sí, amigo. La verdad, me considero una persona muy feliz. Hago lo que me gusta y en eso se pasa mi vida, creo. ¿A dónde lo quieren llevar? ¡Hidra, mi meta! Aquí ya comienzan muchos con Ricardo. Cocina, Ricardo, Mari. Hasta aquí eran. No, yo te puedo decir. No es nada más de arriba. Bueno, tú hablas. Tú tienes como una meta mucho más obvia. Tú tienes muy claro composición. Sí, pues, soy cantante. Hola. Soy cantante, soy compositor, ahora estoy empezando a producir. Estoy como muy enfocado principalmente a hacer música, pero también estoy haciendo otras cosas en mi canal, como para no dejarlo ahí. ¿Y tú tienes claro que no quieres? Porque estás haciendo mil cosas, cantas, actúas. ¿A qué va? Sí, realmente yo disfruto mucho eso. O sea, como que el hacer muchas cosas, porque siento que me da oportunidad como de conocer muchas cosas. Entonces, como que esto me ha dado la oportunidad de decir, como, bueno, ahora quiero hacer un sketch, ahora quiero cantar, ahora quiero hacer un blog, ahora quiero escribir algo diferente, ¿sabes? Como que me ha dado como proximidad de probar muchas cosas. Lo que les admiro es el motivo por el cual los invité ese día saliendo de ese concierto tan raro de Luis Fonsi. Todo el tiempo los veo moviéndose y haciendo algo. Lo de ustedes siempre ha sido intuitivo el querer estar. Como así de, voy a hacer este baile. Sí. Voy a cantar. Desde que éramos chiquitos era como sentémonos en la sala de cantar. Porque sí, ¿sabes? Porque es una actividad. Pues muy bien, muchachos, creo que tenemos todo. Lo tenemos. Todo delicioso. ¿Qué tal los sándwiches? Vamos a calificar nuestros sándwiches. Un sándwich antiguo. Llenísimo, amigo. Sándwich antiguo bastante bueno. Sí, yo le daría... Sándwich personal mío, Turbo 100. ¿Turbo 100? ¿Tapaste la pantalla, Nath? Lo siento. Yo voy a darle 9 al primero y 7 al segundo. Yo hice muy mal mi segundo sándwich. Muy mal, lo hice fatal. Ahora, los de postre. ¡Oh! Los de postre se ganaron 10 con decisión humorífica. Además nos llegaron aceleraditos, ¿no? Como que nutreo. Andamos viendo los habitadores. Tú, Diego, ¿qué decimos de este? Seis. Seis. Cinco. Reprobado. Reprobado. Sí, sí, reprobó. El Elite primero. 100% se pasó. Y siento que me voy más por la cajeta que por la Nutella. Pero igual los dos son gloriosos. Muchas gracias por esta experiencia, amigo. Gran lección, gran lección. A mi parecer, el sándwich gourmet, como le decimos aquí. El sándwich gourmet es el que se tiene que armar en sus casas. Es un poquitito más caro, pero es de verdad otra calidad de pan. Un poquito más caro. Más o menos 250 por sándwich. 250 por sándwich, Manu, ¿qué te digo? No más quedó. Bueno, pues nos despedimos. Yo aquí me quedo recogiendo con la familia Campos. No olviden suscribirse, no olviden comentar. ¿Quién más quieren que aparezca? Prener la campanita de notificaciones para que no se pierdan en sus videos. Sí, enviamos la campanita de notificaciones para que no se pierdan en sus videos. Suscríbanse al canal de Nat, suscríbanse al canal de Pablo y algo que quieran agregar. Gracias por invitarnos. Te extrañamos, muchas gracias. Qué bonito abrazo grupal. Gracias, bro. La pasamos genial. Déjame pasar. Oiga, el peatón tiene preferencia. ¿Vieron eso? Hija de su madre. Perdón, no lo pude evitar. Pisaron a los putados acá.